La mayoría de empresas grandes y medianas ya dieron un salto a lo digital, es muy común que usted se encuentre a la persona de mercadeo, incluso al mismísimo gerente o presidente de la compañía, diciendo palabras como de los que no están en digital, simplemente ya no están referenciados en este planeta. Aunque toda esa transición tiene un enemigo, algo silencioso, que son aquellos robots fraudulentos que lo que hacen es hacerse pasar por humanos y finalmente convierten la inversión publicitaria en un dinero que obtienen los cibercriminales. Espera, 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 espera. ¿Cómo así? Estamos en una era digital, como usted bien lo dice, mi querido amigo, donde hasta el señor de la tienda de la esquina de por la casa ya logró por lo menos tener un blog, una paginita o mínimo un banner con un anuncio en alguna página web. Y usted me va a decir ahora que en ese campo también hay fraudes. Sí, lamentablemente sí, en todos los campos de la vida nos hemos dado cuenta que hay fraudes, pero esto es algo relativamente nuevo. Es un asunto donde nosotros tenemos algunos robots que se están haciendo pasar por humanos y que usted al comprar un paquete publicitario, supongamos por impresiones, pues los robots están gastándose esas impresiones que usted compró. O si las compra por clics, esos robots lo que hacen es virtualmente hacer clics para decir de una manera fraudulenta que se están gastando su publicidad. O sea, que la campaña está funcionando bien. Espere, a ver, publicidad. El mundo de la publicidad, ¿cierto? El mundo de la publicidad, si no, si es que estoy pensando... Haga la pregunta. Estoy pensando, Sebas, la publicidad, bueno, los bots son, digamos que la abreviación de robots, es decir, robots o maquinitas o programas en un computador que hacen cierto trabajo como darle clic o un me gusta a una campaña publicitaria en este caso, por ejemplo, ¿cierto? Que finalmente no es como tan de tener un robot físico que está hundiendo clics, sino que es simplemente un código de programación dentro de una máquina probablemente infectada de un usuario en cualquier lugar del mundo que supuestamente está visitando un sitio web y que mediante ese código de programación está haciendo clics en todos lados. Muy bien, pero es ahí donde viene mi pregunta. A ver. Si a uno, por ejemplo, si yo tengo un negocio y yo decido hacer mi publicidad en internet y a mí me cobran, por ejemplo, por cada clic que le den a su publicidad, le vamos a cobrar a usted porque, según decías, es una de las formas de los paquetes que se puede vender. ¿Cómo voy a hacer yo para saber cuáles clics están hechos por personas de verdad y cuáles los hicieron bots para poderle decir al otro entonces que no me cobren los bots como así? Hay un asunto que obviamente uno tiene que tener en cuenta a la hora de comprar un paquete publicitario de ese lugar donde uno lo está adquiriendo. Obviamente hay muchas cosas que juegan alrededor de, pero una de las recomendaciones más importantes es que usted se fije el lugar donde va a comprar la publicidad y segundo, que esas promociones tan grandes y tan buenas, pues finalmente no es que existan muchas veces en internet. Ahí usted va a ver que hay banners o anuncios que probablemente sean muy buenos y que a la final no le estén entregando a usted lo que realmente está necesitando. Lo que ellos simplemente hacen es pagar para utilizar bots que estén comprando, es decir, usted simplemente está pagando para que haya un código de programación que le esté dando clic a otra publicidad. Por ejemplo, hay algunos planes como los que vamos a ver aquí que pueden ser fraudulentos y que obviamente uno se da cuenta por las características que tienen. ¿Alguno es? Bajo precio, vean, bajo precio, tienen muchas cosas y que tienen algunas características que uno dice esto está como raro. Por ejemplo, 100 mil pesos, usted activa con 100 mil pesos, le suman 100 mil pesos en un cupón de Google, va a estar 20 días, un presupuesto de 10 mil pesos diarios, hay estadísticas, usted puede pagar en efectivo, no hay contratos. Eso está en algunos momentos algo extraño. Si bien la publicidad en Google no es súper cara, tampoco hay que confiarse de anuncios que usted encuentra en unos sitios muy extraños y que no tengan un respaldo muy grande. Alguna vez estaba hablando con mi hermano que es diseñador y que se mueve en este mundo del diseño y de la publicidad y él me hablaba, Sebas, de una cosa que se conoce como el tráfico no humano o el tráfico inválido, que incluso es reconocido por las siglas, realmente no se conoce como con el nombre tan largo y que habla precisamente de ese fraude. Lo más problemático de eso, según conversaba esa voz con mi hermano, es que cada vez digamos que tienen formas más sofisticadas para hacer este tipo de fraude en la publicidad. Ahí ya nosotros alguna vez hemos tocado esos temas de muchas maneras. Ya lo tocamos con la gente que compra seguidores. De hecho, el año pasado hice un ejercicio para mirar cómo estaban funcionando las redes sociales y me di cuenta que uno podía comprar desde 20 dólares o desde 15 dólares seguidores. Hice una compra para una cuenta X y lo más interesante es que funcionó durante los primeros tres meses sin problemas. Si uno llega a un punto, ya veía que tenía un número de seguidores, pero si le hacía analítica a todo eso, no aparecían los seguidores. Es decir, sí se identificaba que habían bots y ya después de tres o cuatro meses, Twitter identificaba que habían cuentas no válidas dentro de tu registro de usuarios y las eliminaban. O sea, al final uno ahí como que simplemente se estaba haciendo una especie de idea mental, de cuento alrededor de todo lo que estaba sucediendo con sus métricas en Twitter. Y la cosa de base es que con eso que hablábamos de las formas cada vez más sofisticadas en las que se puede hacer fraude publicitario, se hace también a través y en cuentas que son premium SEBAS. Y ese tema del lavado de dominios también es muy común en este asunto del fraude y eso sí es un asunto que necesita, por ejemplo, conocer todo un tema de programación. Ahí obviamente es donde los bisoños entran como a jugar parte y dicen, no, es que yo soy un gurú en Internet. Y buscan en los primeros sitios que van encontrando, no se fijan la procedencia de cada uno de esos sitios y hacen clic en cualquier tipo de anuncio que parezca muy barato y que le ofrezca a usted publicidad supuestamente buenísima, pero que a la final no le da los resultados. ¿Por qué no le da los resultados? Porque puede ser que ese tráfico que le están garantizando a usted sean robots que le están dando clic a esos anuncios publicitarios a través de varios canales. Los señores de Comscore hace poco sacaron precisamente un artículo en el que hablan de este tema del fraude publicitario y destacaron cuatro hallazgos que le vamos a contar a usted hoy aquí en Versión Beta para que tenga cuidado tanto si es consumidor como si es alguien que está buscando publicitar su trabajo, su empresa o su servicio a través de Internet. En el hallazgo número uno dicen los señores de Comscore que se determinó que las tasas globales del tráfico inválido están aumentando cada vez más y que el sofisticado de ese que le hablábamos ahorita es el que genera la gran mayoría de este porcentaje. De hecho, según ellos, el 80% del IBTV, es decir, de ese fraude no tráfico no humano del que le hablábamos ahorita, es sofisticado en diciembre del 2015, lo que hace que sea más difícil que uno se dé cuenta que está fraudulento el asunto. El segundo tema que encontró Comscore alrededor del fraude publicitario tiene que ver con los asuntos de video. Si bien usted es de aquellos que busca casi como un ninja donde está el omitir dentro de un pre-roll en YouTube, dentro de una precarga de video en YouTube, este punto es el más efectivo para fraudes y es el que genera más clics por minuto que cualquier otro tipo de publicidad. Los estafadores de esa manera pueden hacer un dinero mucho más rápido. El hallazgo número tres es bastante particular. Obviamente, quienes se mueven en este asunto de la publicidad y hasta uno para consumir o para vender su producto o servicio saben que la visibilidad es lo más importante, pues Comscore se dio cuenta que por la culpa de este fraude y los bots de los que le estuvimos hablando, más de la mitad de los anuncios online en todo el mundo no tienen la oportunidad de ser vistos nunca. El número cuatro tiene que ver con los anuncios que son vendidos directamente, que tienen mayor posibilidad de tener tasas mucho más altas de visibilidad que aquellas que son gestionadas a través de canales programáticos. Hay más transparencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted le compra directamente a un medio o si usted le compra directamente a un punto que está ofreciendo algún tipo de canal publicitario, tiene más posibilidad de tener una campaña con mayor número de clics reales, mayor número de impresiones o de visualizaciones de pauta real y su plata no va a estar yéndose al caño. Es decir, es mejor comprar de persona a persona que a través de un montón de intermediarios que en algunos casos pueden ser ficticios y esa ficción puede significar que hay un robot de por medio que se está robando finalmente su plata. Por eso aquí en Versión Beta le recomendamos que si usted está anunciando en la web o quiere hacerlo, pues lo más importante es que usted haga un registro, un seguimiento y esté vigilando constantemente que la publicidad efectivamente llegue a las personas que usted lo desea y tenga el impacto que usted lo desea. Y si es necesario, haga algunas pruebas, llame a un amigo o el día que algún amigo vaya a su casa, dígale vení en tu computador, en tu celular, revisa si la publicidad sí está funcionando, si realmente está funcionando como yo quise y como yo pagué. Pues finalmente también otra de las recomendaciones que dan y que damos desde Versión Beta es que usted esté en un punto donde tenga confianza, es decir, trabaje con medios que le genere más confianza a usted, que finalmente su inversión publicitaria se vea y que usted esté respaldado por un medio realmente listo para entregar impresiones publicitarias. ¿A qué nos referimos con esto? A que la publicidad no es la villana de todo el medio, sino las formas como las personas están comprando este tipo de inversiones o como están haciendo este tipo de inversiones que finalmente pueden estar votando la plata porque tienen poco presupuesto y lo mejor es ir a un punto donde ya están seguros que ahí la plata sí se va a ver y sí se va a hacer clic. Ahora existen además muchas herramientas de verificación de audiencia que le sugerimos a usted utilice para que también así pueda hacer seguimiento y sea más real y más efectivo lo que esté pasando con su publicidad. Y mucho ojo con el tema de los clics. Si usted va a comprar una campaña por clics dentro de su compañía, mire que tenga Transparencial el lugar de programática donde usted lo está comprando. Lugares como Google, Facebook y todas las plataformas asociadas a estas compañías grandes generan mayor confianza a la hora de hacer inversiones publicitarias que hacerla a través de un tercero que incluso puede que no esté dentro de nuestro país, que puede que ni siquiera esté garantizado y que a la final usted puede que ni siquiera tenga certeza si su campaña se está entregando o no. Y lo bueno es que ya existen muchas herramientas que le ayudan a usted también a detectar ese tráfico inválido y que le ayudan además a bloquear todo lo que tiene que ver con anuncios peligrosos o con algún contenido de publicidad que sea fraudulento o malicioso. Y para poder cerrar el tema, recuerde que las campañas publicitarias en Internet son tan medibles como cualquier otro tipo de campaña publicitaria. Que estén en Internet no significa que no vayan a recibir retorno. Usted debe planear todo lo que va a suceder durante su campaña. ¿Cuáles son esos posibles indicadores que le van a decir que su campaña es efectiva y que finalmente su inversión sí retorna lo que usted estaba esperando? Y lo mejor definitivamente es que usted le dé el valor a su marca que realmente quiere, que realmente se merece y que lo haga de una forma natural para que así invite a los usuarios a que puedan dar un clic o a que hagan viral alguno de sus videos o de sus campañas. Y si no, pues aquí le tenemos un asesor de ventas de publicidad en Internet. Él trabaja la otra mitad del tiempo mientras no está en versión beta en eso, así que ahí tienen un buen asesor. Pero no solo de eso hablamos en versión beta. Bienvenidos, esos son nuestros titulares de hoy. Hoy en versión beta, en tiempos donde hay más robots que humanos dando clics, veremos. Un especialista en educación y nuevas tecnologías hablándonos de actitudes 2.0. ¿Qué es y cómo funciona un Libby Glab de telemedicina? Si ha preguntado usted qué es eso de actitudes 2.0 o ha escuchado ese término o es la primera vez que lo escucha, pues no se mueva porque después de esta pausa aquí en versión beta le tenemos un profesor que viene a contarnos paso a paso de qué se trata todo esto. Cada generación tiene unas características, unas cualidades y unas actitudes específicas. Nuestras abuelas, por ejemplo, Sebas, uno solía verlas tejiendo a mano. A nuestras mamás las veíamos más bien tejiendo cosas, pero en una máquina. Nosotros, por ejemplo, somos una generación que ahora teje redes que no se ven. No, qué poética. Y nosotros nos dábamos cuenta también antes que había muchas actividades que se hacían para poder reunir fondos tipo natilleras, rifas, bailes y otro tipo de actividades para poder hacer cualquier tipo de construcción en donde usted vivía. Ahora usted se encuentra un montón de plataformas donde la colaboración es lo más importante. Es decir, de a poquitos se va llenando todo lo que usted necesita para poder hacer un proyecto final. Sebas, esas actitudes que hacen parte de nuestra generación o que son características de nosotros consisten sobre todo en la creación de contenido propio y además en compartirlo por esa gran red que nosotros mismos hemos creado. Y precisamente para hablarnos de esto, de actitudes 2.0, tenemos a un invitado que es Luis David Tobón, comunicador social periodista, especialista en educación y nuevas tecnologías y es el director y fundador de Pensando en TIC. Hola Luis, bienvenido. Hola, muy buenas tardes, gracias. ¿Cómo estás? Bienvenido a los nueve, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, Luis. Estás en tu casa, Luis. Venga Luis, primero tenemos que hablar de una cosa que es muy importante porque a la hora de usted presentarse habla de un híbrido belga, bogotano, paisa, ¿cómo es eso? ¿Y cómo influye eso también en este tema de las actitudes 2.0? Bueno, pues la verdad ahora podemos hablar de ciudadanos del mundo, digamos. Entonces, de una manera, digamos, fragmentaria, hemos hecho recorridos por diferentes lugares, desde el nacimiento hasta la formación y esto pues nos ha llevado precisamente a tener una visión casi que para hacer clic e hipertextual de todo esto que estamos haciendo, que me encanta y me conecto con todo lo que ustedes hablan siempre que están emitiendo en versión beta. Luis, vos estás hablando, incluso desde la descripción que nos enviaste, que eso es un tejedor de redes, que eso es un ciudadano del 2.0, pero ¿hay algunas actitudes o hay algunas aptitudes que deben tener las personas para ser ciudadanos digitales y para estar tejiendo también redes? Bueno, hay algo importante con esto y es que actitudes 2.0 ya lo venimos trabajando hace varios años, unos 10 años más o menos y tiene que ver con una metodología de apropiación de todas estas herramientas, tanto en la empresa como en la academia. Tenemos unos 30 formatos de capacitación y eso tiene que ver con los aprendizajes disruptivos que toda persona puede tener. Es decir, ¿qué pasa? Hoy, ¿qué pasa en las organizaciones? Y me ha pasado, por ejemplo, como consultor, que se cree que la solución es tecnológica, mientras que la respuesta está generalmente en las personas. Entonces, ¿cómo me apropio? Casi que es un 50%. Preguntémonos por el valor de Facebook sin usuarios o el valor de Twitter o el valor de LinkedIn o de cualquier otra red social. Es cero. El valor está en la interacción y en lo que las personas hacen allí. Bueno, no digo que sin valor porque si no los ingenieros informáticos, pero es un 50-50. Claro, una cosa es el desarrollo y el conocimiento aplicado en la plataforma y otra cosa es lo que se va a hacer pegándole a la estrategia del negocio, por ejemplo. Luis, tú hablas de actitudes 2.0 como esas apropiaciones que hacemos los seres humanos de las tecnologías, pero digamos que pareciera raro, pero la academia también se ha apropiado un poco de este discurso. Tú me contabas que esto es un movimiento mundial, pero es una maestría, es una especialización, es un curso, se hace un diplomado. Qué bueno, qué bueno se pregunta para aclararlo. El término como tal es web 2.0, ¿cierto? La web 2.0, la web participativa que nació en 2004, que invitaba a ese cambio hacia lo abierto, lo participativo y en lo técnico a que ya las comunicaciones en las redes, que esto no era unidireccional, sino multidireccional. Pero la actitud se centra entonces en las personas. Entonces, actitudes 2.0 tiene mucho de eso, incluso ya es una maestría también, pero no se puede, digamos, como encasillar a que es solo una cosa, sino que son muchos formatos de capacitación que ofrecemos. Ofrecemos, por ejemplo, Wikilab, ofrecemos que es una consultoría de seis meses para empresas, tenemos, bueno, diferentes formatos, pero digamos para entenderlo así, como aterrizarlo un poco, es cómo hago yo con sentido con estas herramientas en el mundo de la empresa, en el mundo de la academia, cómo genero experiencias de aprendizaje nuevas. Nosotros hasta ahora con actitudes hemos generado formatos como seminario, seminario del americano actitudes 2.0. Ojo, como las cosas no se entienden muchas veces, así diciendo actitudes 2.0, la maestría no se llama así. La maestría tiene el nombre de emprendimiento creativo empresarial, que es cómo hacer de los empleados intraemprendedores. Entonces, básicamente, pues, como es el asunto. Y finalmente, las actitudes 2.0, ¿qué es lo que logran en el ser humano y en su entorno? Porque, pues, hablamos del ser como una persona, pero también está en diferentes momentos, como en una escuela, en el trabajo, compartiendo con amigos. ¿Qué es lo que logra finalmente? Es querer hacer las cosas, es volver, dinamizar los talentos. Es decir, yo tengo la actitud de apropiarme de esto, de hacer, de construir. Y finalmente, hay algo que pasa mucho también, y es que, digamos, en asuntos puntuales que hemos hecho, es, bueno, se tiene la plataforma, se hizo una buena inversión en tecnología, pongámosle SharePoint de Microsoft, y pregunte a los empleados de una organización específica dónde está el retorno a la inversión. Es decir, si los empleados nos están apropiando de esas herramientas, para pegarle, por ejemplo, al corazón del negocio, para pegarle a la estrategia. Nosotros hemos tenido unas experiencias exitosas con dos vicepresidencias del Grupo Bancolombia aplicando esta metodología en diferentes formatos. También con protección estuvimos con lo del concurso de innovación. Y, bueno, nos hemos movido también un poco en el sector corporativo, aunque esto es de parte y parte, no es uno saca la academia, no, eso es un matrimonio interesantísimo, donde la investigación y la academia nutre todos esos hábitos también corporativos y organizacionales. Luis, ahorita lo mencionábamos, y la creación colaborativa es otra de esas palabras claves a la hora de pensar en actitudes 2.0. ¿Cómo se ve eso en ese mundo de la academia y de la empresa? Esa pregunta es muy buena porque nosotros nos gusta llamarlo, bueno, a nosotros no, eso ya está ahí, pero es la co-creación. Y la co-creación, algo que tenemos siempre es trabajar por retos. Seguramente ustedes ya conocen, pues, todas estas metodologías de design thinking y demás, pero cuando uno se reta a sí mismo, cuando uno ve que la respuesta está en uno mismo, vos que sos psicóloga así que lo sabés, es decir, cuando las respuestas están dentro de la misma organización y no es que vaya el consultor a decir esto, 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 esto hay que hacer, sino que yo me permito explorar, interactuar, co-crear y no solamente con personas pares, sino con personas muy distintas, pues, llego a ideas a las que generalmente no tenía, pues, como lugar de llegar. Entonces, aquí se trata como de hacer experiencias de aprendizaje en diferentes formatos y gozarse haciéndolo. Hay muchos formatos que hasta ahora último les hemos puesto el componente artístico con murales, con música, con ejercicios de pensamiento lateral, pedagogos que nos han sumado allí, pues, para hacer este tipo de eventos. Entonces, es como todo esto, como conectar con ese yo interior y humanizar las tecnologías, no ver que solamente son asuntos instrumentales. Luis, este tema de lo colaborativo se empezó a dar justo cuando llegó la tecnología o era algo que nosotros antes no teníamos tan en cuenta y que con el uso de la tecnología sí dijimos, ah, bueno, es que como hay un computador y la gente ahora están diciendo que se volvió muy fría, entonces hagamos trabajo colaborativo. Y es que todo el mundo dijo, ah, es que hay trabajo colaborativo. ¿Cómo funcionó eso? No, mira, hay un asunto y es que las redes sociales existen desde la era cavernícola. Cierto, entonces, uno siente, uno tiende como a sacralizar el asunto de lo colaborativo, pero en realidad lo que han cambiado son las plataformas. Es decir, que yo me encuentre en el parque de los deseos a tener una conversación con unos amigos o que me encuentre en la plataforma, no sé, Facebook, a tener una discusión en un chat o en WhatsApp o cualquier mediación, pues igual se está dando la interacción. Es decir, el valor está en yo que estoy comunicando. Entonces, por mucha que sea la mediación, no es que lo colaborativo surja allí, sino que sí nos permite mucho trabajo, por ejemplo, en tiempo asincrónico. Nosotros hicimos un ejercicio el semestre pasado para la planeación estratégica de la Vicepresidencia de Auditoría Internacional del Grupo Banco Colombia con Banismo y con Banco Agrícola en Panamá y en El Salvador. Entonces, los gerentes se comunicaban y hacían mucho trabajo asincrónico utilizando wikis, utilizando el mismo WhatsApp con gerentes de planeación. Entonces, sí facilita ciertas cosas, porque no tengo que estar yo presencialmente, pero la colaboración no es un tema nuevo. Y lo mismo lo de la tecnología es, tecnología es un lápiz como lo es un iPad. Lo importante es qué uso le vamos nosotros a dar y por supuesto que un iPad hace mil años y tiene unas potencialidades maravillosas. Luis, si uno no tiene esas actitudes 2.0, en este momento siglo XXI es analfabeta, esto es una cosa sobre todo para los más grandes que no crecimos con ese chip incrustado. Bueno, vos sí, yo no... No, aquí me lo pusieron, pero yo no crecí con él y no hago parte de estar a los nativos digitales. Bueno, pues, a ver, yo no soy tan amigo de decir que ser o etiquetar o decir si usted no es esto o lo otro. Yo creo que con las actitudes es más un ejercicio como de seducción, de enamorarse de este tipo de asuntos y no de decir uno como usted tiene o no que serlo. Lo que sí hemos logrado son relaciones muy bonitas donde hay choques generacionales de personas que finalmente se terminan adaptando. Pero aquí no se trata que matemos formatos tampoco, que digamos el libro no es válido o X cosa no es válida. No, yo diría que la palabra clave acá es ecosistema. Es decir, aquí cabe lo análogo y lo digital. Es decir, cabe todo lo que sea herramienta. Y antes de pasar a una sección muy especial que tenemos preparada especialmente para vos, valga la redundancia. Ah, qué bueno. Quería preguntarte a qué nos debemos preparar. O sea, una de las principales quejas que hay alrededor de los usuarios es que no se terminan de adaptar a algo para que haya un cambio y ya sea totalmente nuevo. Desde lo que ustedes han visto, ¿a qué nos debemos preparar con esas actitudes que podrían ser 3.0? Claro, eso que estás diciendo de actitudes 3.0 es para que no se note como obsoleto el asunto. Lo 2.0 se da por la colaboración y por la participación. Porque sabemos que hoy ya el discurso académico va en 4.0, 2.2, 3.0, web semántica. Entonces hay muchas combinaciones ahí con muchos híbridos posibles. Pero el asunto es querer hacer las cosas y no querer abarcarlo todo. Es decir, no es que una empresa necesite utilizar las 57 mil herramientas y entonces ya... Porque no nos va a dar. Es como si quisiéramos empezar a ver los videos de YouTube. Si comenzáramos hoy a verlos uno a uno, yo no sé si va a decir bien la estadística, pero lo último que leí hace como unos seis meses era que si empezara a leer uno a uno de manera lineal, me demoraría 600 años. Entonces uno no lo puede abarcar todo. Ya va a venir 800 años con todo lo que se sube a YouTube. Exacto, es lo que me sirva, lo que se adapte a mi contexto, lo que yo pueda de alguna manera articular. Muy bien, Luis, preparado entonces. Se llama el ñoñómetro nuestra sección y se trata de unas preguntas rápidas para unas respuestas rápidas y cortas. ¿Estás listo? Uy, pedirle a un profe respuestas concretas, pero bueno, lo traté. Comencemos entonces. ¿Coleccionas algo? No. ¿Cuántos e-books escribes al año? Tres. ¿Twitter o Facebook? Twitter. ¿Aplicación preferida en el celular? WhatsApp. ¿Hace cuánto usas gafas? De que tengo memoria. ¿A qué horas te conectas a internet y cuánto tiempo te mantienes conectado? Eso ya es una cosa como de mediodía. ¿Hoy todo el día está un clic de distancia? ¿A qué es lo que le das clic? A lo que me interesa, mayúsculas. ¿Y a qué definitivamente no le das clic? ¿A qué no le doy clic? Yo creo que lo que estaban diciendo al comienzo del programa. ¿Cuántas pestañas hay abiertas en tu computador? No alcanzo. Cada vez que trato de ajustarlas, es más, porque las dejo ya ajustadas y eso sigue y sigue y sigue y sigue. ¿Qué cosa? ¿Cuál es el ñoño, el nerd o la mente brillante que admires? Bueno, yo me voy más por el lado literario. A mí me parece que Shakespeare es un referente que con tan poquitas palabras, en su época, pudo hacer obras como las que hizo. ¿Para qué te ha servido internet? Para TRD. ¿Y un consejo para aquellos que quieran aprovechar todo lo que tiene que ver con la red 2.0? Ganas, pasión, descubrir, volver a ser niños y explorar. Y que vayan a clase. Contanos un poquito así rápidamente de ese último proyecto en el que estás con la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia. Por supuesto, tenemos un proyecto muy, muy interesante que inclusive ya empieza ahora el 12 de julio y es el Diplomado en Organización, Gestión y Planificación de Eventos. Tiene cinco módulos, todos muy interesantes. Y hay un componente en el que yo voy a participar uno de los módulos, que es todo el asunto de estrategias de comunicación digital para aplicar en los eventos. Lo que hablamos ahorita, estrategias de multifinanciación por medio de plataformas, todas estas herramientas gratuitas de la web 2.0 que de alguna manera nos permiten expandir nuestro mensaje y contar la experiencia. Porque yo digo, cuando uno habla de lo que uno hace es mucho más fácil. No es egocentrismo, a veces se confunde con egocentrismo, pero uno cuenta también sus errores. Entonces, ser modesto con eso, hacer comedia y reírse de uno mismo, pero saber que finalmente hay mucho por hacer. Está buenísimo ese Diplomado, va hasta el 2 de noviembre y bueno, la Universidad de Antioquia siempre da sus encuestas buenas para saber que es lo que le gusta a la gente. Ahí está, la página comunicaciones.udea.edu.co para que usted tenga toda la información de este Diplomado. Luis, mil gracias por acompañarnos en Versión Beta. A ustedes. Y nosotros los invitamos a que se queden en Versión Beta porque luego de esta pequeña pausa les mostramos otra forma de hacer música electrónica. En el mundo se viene probando fuertemente el tema de la telemedicina porque ayuda de verdad a salvar muchísimas vidas, sobre todo cuando nuestros sistemas de salud viven colapsados. Pues aquí decidieron armar un laboratorio en el que muchos de los especialistas pudieran empezar a capacitarse, a entender de qué se trata esto y cómo esa forma de ayudar a sanar a algunas personas puede darse cada vez más rápido y mejor gracias a la tecnología. Este es un espacio que tiene la ciudad y la universidad para generar escenarios de simulación, donde las personas y los profesionales pueden tener un espacio para compartir y probar tecnologías enfocadas en la atención de pacientes. Ellos en este momento están simulando una institución remisora, donde atienden un paciente en un caso simulado de un paciente y tratan de hacerse preguntas desde lo clínico, desde lo administrativo, desde los procesos, para generarle la solicitud a un centro de referencia. Es un paciente que presentaba unas lesiones cutáneas de varios meses de evolución y consulta el servicio de consulta externa y el médico tiene el interrogante y desea transmitir y usar esa consulta a un especialista en dermatología. En este escenario, ellos están ya representando el otro papel, que es el centro de referencia. El centro de referencia es aquel centro donde tenemos el contenido, el componente de especialistas que van a recibir esa solicitud y van a interactuar de forma sincrónica o asincrónica con la institución remisora. Recordemos que es una transferencia de información donde ellos emiten un mensaje y estos le responden a las solicitudes planteadas. Las tecnologías nos facilitan esa conexión remota para que en conjunto atendamos pacientes. Nosotros creemos que esto es posible siempre y cuando usemos la tecnología, nos apoyamos en la tecnología, pero volvamos a centrar la telemedicina en el proceso, en el paciente y en el médico. Porque los equipos están, están disponibles, comercialmente se consiguen. Esto no es un problema tecnológico, es un problema de gestión del cambio, que es lo cual estamos abordando nosotros acá en esta estrategia. ¿Qué tenemos en este momento ahí? Estamos viendo una imagen de una fractura, una radiografía como tal, el video local, el video propio nuestro y tenemos una interfaz para escribir. Esto lo podemos hacer tanto localmente y lo va a ver nuestro, digamos, interlocutor a distancia. Y el interlocutor a distancia también puede tener esas herramientas allá. Es más, si queremos revisarlo, podríamos conectarnos ya mismo y ver lo mismo que estamos viendo acá, nuestro teléfono inteligente. Ya me estoy viendo, lo estamos viendo yo mismo, ¿cierto? Con el teléfono inteligente. Este otoscopio, a diferencia del otoscopio tradicional, donde el médico observa directamente, a través de un juego de lentes, funciona como una cámara USB web sencilla. Simplemente se conecta un computador a través de un puerto USB. En esta imagen que estamos viendo en este momento, es la imagen del video otoscopio. Entonces yo podría, remotamente, estar mostrando un video a distancia en la consulta, en la consulta, por ejemplo, protorregularendología. Y esto lo podemos hacer con diferentes dispositivos. Hay dispositivos para globulares, dispositivos para, por ejemplo, para dermatología, bastante avanzados para imágenes de una vez. La sala que estamos en este momento es la sala donde vamos a recibir los casos en tiempo real de las atenciones remotas. ¿Qué emergencias se te presenta? Doctor, vea cómo está. Nosotros somos unos líderes comunitarios de aquí del municipio, del municipio San Carlos. Sí. Y estamos acompañando, estamos acompañando a unos, unos extranjeros que estaban visitando la Piedra del Tabor y se nos adelantó, escuchamos una fuerte explosión. Y cómo se imagina, doctor, que no se sabe, como que con una cosa por ahí peligrosa, como una mina, y el señor está sin mano. Bueno. Listo. Te pongo una pregunta. ¿Qué equipo, qué equipo tienes para atenderlo? El propósito y la creación del Living Lab y lo que es teleasistencia es poder brindar una atención 24 horas, dispuestos a brindar atención y acompañamiento constante, hasta que ese paciente que nos están pidiendo ayuda para manejarlo llegue al centro asistencial y se lo entreguemos a alguien que llegue con las herramientas para trasladar el mayor conocimiento pueda llegar a un centro asistencial. Entonces, siempre vamos a estar en contacto. Listo. Cuando lo muevan, miren que no tenga ninguna otra herida escondida. Y si alguna cosa me informan, yo estaré pendiente. Bueno, doctor, muchísimas gracias por su ayuda. De todas maneras, no se nos embolaco por si lo necesitamos. ¿Listo, doctor? Aquí va a estar listo y dispuesto a seguir la atención. ¿Qué necesita la persona? Un medio de comunicación que esté en el momento. Entonces, no limitamos el servicio que se va a prestar, ni por tecnología, ni por servicios de conexión. Entonces, nos acoplamos a lo que la persona tenga para brindar ese servicio y ese acercamiento. Yo creo que hay muchas cosas que están por trabajar en el tema de telemedicina, pero es una oportunidad para que desarrollemos capacidades de comunicación que solamente son aquellas que nos van a acompañar en la transición a la tecnología. No buscamos reemplazar la atención médica humana. Varios fotógrafos toman imágenes del cohete que impulsa la nave rusa Soyuz MS-01 despegando con los miembros de la tripulación de la misión 48 de la Estación Espacial Internacional ISS en el cosmódromo Baikonur de Kazajistán. Es una foto que llega vía Sergei Ilnitsky de la agencia EFE. Hoy en Versión Metal estuvimos hablando sobre el fraude digital y esas nuevas formas en las que los bots hacen clic para hacerle creer a usted que la publicidad está funcionando y por eso lo invitamos a que tenga cuidado y pueda hacer un seguimiento cada vez más cercano de su publicidad en Internet. También estuvimos hablando de Actitud 2.0, algunas nuevas formas de trabajar y nuevas plataformas en las que usted puede encontrar conocimiento. Y le mostramos un laboratorio en el que muchos especialistas se están capacitando para que la telemedicina pueda ser cada vez más real. Recuerde que nos vemos de lunes a viernes a las 8 de la noche aquí en Canal UNED con esto que es Versión Veta.